Me decían eso, me echaban la mano, porque a veces cuando yo estaba haciendo adobe, me decían... Pues comentarios normales. El Milo va a ver que Milo critica a todo el mundo, pero es como una forma de bromear. Me decía, mira, me decía, es los bueyes para jalar agua, para hacer adobe, ahí está, la carreta, ahí está, yo no te cobro nada. O sea, siempre me echaba la mano en eso, pues. Pero él así es. Él así es, pues. ¿Bromista entonces? Promista, era como una forma de broma que me lo decía. Pero yo me daba, pobre pangola, me van a arruinar estas piedras, un día las voy a ocupar, decía yo. Y seguía jalando. Así pues como, digamos, tenemos acá la casa y sí, pues la verdad que cuesta bastante. Cuesta bastante, no, no es fácil. ¿Cómo cuánto le he invertido desde que comenzaste hace 13 años? Hasta ahorita así como está. ¿Han llevado un conteo? Esta parte lo hice, sí, yo iba comentando hasta el último. ¿Todo lo que le has metido, todo lo has contado, lo has llevado un conteo? Sí, yo que no me acuerdo. Al final, ya con esto, porque esto sí se lo hice hace como dos años, tres años. Sí, porque cuando pasamos con los bichos ya estaba previamente lo mismo. Ya estaba el cajón. ¿Fue que pasamos hace como un año? Sí, un año cuando pasamos con los bichos que íbamos a darle los sustos. Ya estaba esto, ya estaba esto. Esto lo hice hace como dos años. Esto fue lo último que hice del trabajo donde estuve, porque recuerdo que, digamos, yo la única manera de ahorrar era en diciembre, que era cuando nosotros nos daban los fondos y el ayunado y todo eso. Entonces, de ese dinero que ahorraba en diciembre y lo que, aparte que había ahorrado en el año, yo lo invertí en la casa. Los bapas lo invertí en la casa. Entonces, en ese año fue que yo había ahorrado dos mil dólares y fue que están acá. ¿En esta galera de aquí? ¿En la cocina? Ajá, todavía el material no es cerámica. Creo que la cerámica la puse después. ¿Habrá fue antes de la pandemia? Sí, fue, porque todavía los materiales no estaban tan caros. ¿Cuánto decir que te fue en esta galerita? Es que, mire, me interesa por el diseño que tiene en mi casa también, porque hay una galeta así y hacerla así también. ¿Con un doble techo? Ajá, un doble techo. Me costó memorizar esto, cómo hacer esto, porque, digamos, el corredor es bien bajito. Si yo se continuaba el corredor, tenía que me quedara demasiado bajito. Entonces, un día trabajando, me puse a hacer, ah, dibujar y lo dibujé así. Entonces, fue que la hice. Pues, lo que les quiero decir es que, va, Chivo, esto lo hice en diciembre. Lo hice esto, después de lo que ahorré todo el año. Ah, pues, el 7 de enero a mí me despiden de mi trabajo. Yo todo el ahorro que había tenido lo había invertido acá. Entonces, cuando a mí me despidieron, solo tenía 20 dólares en mi bolsa. Y mi niño estaba tiernito, tenía seis meses. Él no tomó pecho, no, que es solo, leche. Leche cara, porque me salió con... ¿En ese entonces vivía tu señora aquí con el niño? No, yo estaba ya acá. Entonces, este... Ahí fue donde dijo, ojilo, bueno, toqué fondo, dijo. Ni modo, dijo, si mi tata está bien en el 4K, aunque sea allá, me voy de chamelán de chico. ¿Qué voy a trabajar en el 4K? No, en ese entonces, creo que trabajé unos días en la Rampla, aquí haciendo la Rampla, al paso del río. Pero es temporal. Ajá, pues, sí, unos días, pa. Estando ahí fue que me dijeron de que, no sé, quién, porque me toca el hulo, porque me dijeron que iban a hacer un grupo y que alguien iba a estar descargado, un gordo, decían así, pa. Entonces, me fui para ahí, ya estuve con chico. ¿Por qué le decían gordo de 16 meses? ¿Quién se pidió que te daba para almacenar? Ajá, como seis meses. No, como unos cuatro. ¿Cuánto meses? Eh, quiero ver. Sí, chicos, como en marzo empezó. Como en marzo. Andábamos grabando en marzo cuando le dijimos. Ustedes fueron a Dominicano en ese año. Marzo. Nos vinieron de allá, nosotros estábamos limpiando y vos viste que se miraba bonito. Ahá. Entonces, dices, vamos a hacer una cuadrilla de gente pa' que limpie todo. Para que limpie todo. Exacto. ¿Apenso en abril? Sí, porque yo entré como el 6 de abril, creo. Sí. Sí. No, no, no como el 20. Sí, porque regresamos de Dominicano en finales de marzo, principios de abril y luego andábamos grabando. Me gustó como se miraba limpio todo ahí. Entonces, cabal, dijimos, vamos a... Ah, pues sí. Ajá, pues sí, con unos 3, 4 meses ya trabajé con chicos. Y de ahí, pues, ¿qué me dijeron ni que entrara al canal? No sé si no, creo que porque me dijeron que querían. Creo que no sé quién se va a salir de chinga, ¿creo? Creo que sí, cuando chinga. No, fue antes. No, no, chinga fue chinga. No, no me acuerdo. ¿Quién era de Bolipe? No, Baldo no era. No, la garza fue a poco. No, en vez de la garza, fue chinga. No, sí, cuando chinga se salió dentro. No, no, no. Porque queríamos unos agilidosos como... ¿Y quién entró en vez de Nano? Es que nadie había ido. Nadie. Es que nadie, que hubiera nadie. No, o sea, por culpa. No, pero igual, creo que no. No, ese entonces no entró nadie. No, ajá. Sí, porque después, despuésito de eso, fue probado también. Sí. Pero fue tranquilo. No, Frank le había entrado. Ah, no sé, no sé. Pero, ajá, vaya, entonces, Gilo, una pregunta, vaya. Ahora, gracias a Dios, tienes tus posibilidades. Gracias, Angelina, también, que te ayudará un montonazo. Tener... Ajá, por eso, pero ella es una de las principales. Pero, ¿tenés en proyecto algo, vaya, ya tenés tus ahorros, y decir vos, vaya, quiero terminarla y le voy a hacer esto, esto, y esto, y esto? ¿Qué es lo que le falta a la casa para vos? Para ya decir, ok, ahora sí, ya... Dice que yo siento que está bien así, pero igual quisiera como hacer... O sea, por ejemplo, eso no lo vas a terminar de cerámico hasta arriba, nada, así lo vas a dejar. Lo voy a dejar así, pero sí quiero... quiero hacerle como el volar de quien fue en la cocina, de madera, con los pantros. Ah, un arco, a los pantros. Y aquí arriba, pero... Donde se pueda. Porque, ajá, este... Se va bastante, ya consulté, ya cuánto se va, más o menos. Unos 3 mil dólares. Y el problema es que no solo ese plan, pues, sino que hay otros planes también. Porque quiero ver si le pongo así lo paso a la casa. ¿Por dentro? Pintarla. Sí, pues, para ir al aire. Aire, no sé. Entonces... Internet, para que tenga mejor señal. Sí, para que nos ha enseñado bien. Un Starling. Bien, señor, pues... Es que el programa esto es para que llegue el Internet hasta acá. No, es Starling, papá, es Starling. Para... Ay, papá, pero para lo que... Lo que tenés ahorita, ¿te sirve? No, me pueden Starling. Yo a veces me conecto en la serie, ¿no? Es que ahorita lo puedes ir y ni siquiera se conecta con Starling. Sí, yo de Starling, sí, creo que sí. Y no, chuga, con él pasa, pues. Ah, pues, si vas, Starling, entonces. No, es intelectual, viejo. No, que este no sirve. Yo también vengo. Ah, claro, le pregunté yo y me dijeron de que solo era del río para allá, ¿no? No pasa por acá. Pero si Arce, con su tatueta, así me da gente el punto para mí. No sirve, Arce. Ahí por donde el chelite llega. No, es caro, ¿verdad? Sí, es caro, pero no, sí. No, porque no, mi papá tiene el cine. No, pero si comparada a Starling con el de Arce, sale mil veces Starling. Vaya, ajá, Gil, entonces, este, algunas mejoras pequeñas en la casa. Ajá, digamos, es hacer eso de madera que, bueno, también algunos muebles que tengo que comprar también. Porque, por ejemplo, la cocina ya no está, me lo regalé a su poco a mi hermano. Quiero comprar otra, más grande, quizás. ¿Y qué me tengo que ver? Gil, Gil, y la moto. A troca, a troca. A troca, eh. Dice que uno hay que pensar bien las cosas, porque, digamos, sí te han ido con los planes. ¿Por el río? Por muchas cosas. Un niño, por muchas razones. ¿Y la moto? No, la moto no. No, la moto no, siempre le tengo miedo a la moto. No, no compré moto. Ah, la moto no. Ajá. Un Pika o una camioneta alta. Ajá, para el carro. ¿O una camioneta alta? El motor. No, 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 no. Vaya, ajá, entonces. ¿Quién es? Chepe se vea, yo quiero vender la del barata viejo. ¿Quién es la de sapo? Chepe se vea. Ah, Chepe se vea, está bien. Sí, para todos los trabajadores. No, 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 no. Pero sí quería también hacer un tapialito. Todo lo que es alrededor de la moto. Ah, la quería circular también. Ajá, tenía planes de eso. No sé, hay muchos planes, pero entrar está entre el tapial o la camioneta, tal vez. No es igual el tapial. Entonces hay que valorar eso, pero no me he apresurado a hacer las cosas. Pero, ajá, yo no sé, pero el tapial siento yo que es necesario porque tu papá vive de la par, es pura familia. Entonces, como que ya es como... Solo como para darle detalle a la casa, digamos. Para que se vea separada o algo. Es que, ajá, bueno, a ver, ¿hasta dónde llega tu terreno? Puede ser un cerco bien hecho. Es que aquí no está definido porque, digamos, prácticamente es de Lulo, el terreno. Ajá. No, que te he dado tu parte. Ah. ¿Todavía se puede arrepentir entonces, Lulo? ¿Todavía se puede arrepentir? Ya, Lulo. Vaya, Lulo. Ah, también. ¿Cuánto le está ahí, Lulo? ¿Le está ahí, Lulo? Está empezando también. Entonces, sí, quiero hacer eso, digamos, ponerle tanto el cielo falso porque, no sé, como... Esta lámina no la tenía en la casa antes, sino que era la otra, entonces el canal era diferente. Y yo la hice conforme al canal de la otra lámina que le arreglé y todo. Ajá. Entonces, ahora que le puse esta lámina, quedan como canales que se me meten los musciélagos por día. Mmm. A veces, de repente, vengo y, boom, voy a hallar un musciélagos ahí, entonces no me gustaba. No lo vayas a matar. Ah, pero ahí, cuando ponga el cielo falso, que se... Ahí, en todo. Exacto. Y, por favor, no lo vayas a matar. Entonces, siento que tal vez, como el cielo falso, se evita eso, tal vez. Ah, sellando, sellando eso, con espuma, se evita. Pero igual, el aire acondicionado, pues, ajá, es una necesidad aún en estos tiempos. Echale espuma. Quedaría, entonces, tendría, quizás, que repellar también en la parte de ahí, para que... Tendría que repellar. Y pintarlo. Y tiene, con las portocitas que tiene, se ve la buena. Tiene la bien, en la rústica. Y con la cerámica de piedra también, en la rústica. Sí, 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 la verdad, que está chivo. Sí, sí, la verdad, que está chivo. Ah, la donde ella. Ah, la donde ella. Tiene que tener las bases de la cerámica. Sí. Y chivo, ¿eh? Porque esa no es amiga, y está chupo, ¿no? Sí. Por eso es que le gusta el chugar. Sí. Esa es la bonita. Ah, esta es la bonita. Ah, esta es la bonita. Ah, esta es la bonita. Esa es la bonita. A mí, este, este color que sí. Ah, y entonces, Akili Iván te quería hacer una pregunta, dijo. Dale, Iván. Dale, y la quítete, ¿qué? ¿Te sirve? Ay, a todos nos dijiste, decíle. Ah, de la esposa. ¿Qué pasó con su esposa, ese? ¿Qué pasó con su esposa? Es que la familia, ¿o? No, porque también. Procesos bien complicados de la familia, pero igual, a veces, sí. ¿Pero siguen juntos todavía? Sí, no, digamos, no, pero está bien complicado, te podría decir, porque. Vaya, hey, chas. El hombre quiere arreglar las cosas para que le estén metiendo mujeres. No, se llama, ok, va, digamos, no me casé, ya sigo para acá. Pero es que la última vez que viniste parece que dijiste vos que estabas esperando a terminar la casa para que ella se viniera, pero hoy me imagino que ya cambiaron los planes entonces. Eh, no, no dije eso. No dijiste, yo me acuerdo que algo así era. No, 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 no. No, creo que eso es. ¿Ya estaban separados entonces, prácticamente? No, ya se había ido. Ya tenía ya, pero ahorita tiene como dos años que se fueron de acá. Ajá. Entonces, este. O sea, sí vivió un tiempo entonces aquí. Sí, aquí como tres años. Ah, ok. Ajá, como tres años. Sí. No. Gracias.